Amigos, continuamos con nuestro programa. Yo tengo que aclarar algo. Yo, Jorge Hinceni, personalmente no he escuchado a la señora alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. Yo la escuché. Quiero aclarar que yo no la he escuchado. Y voy a estar comentando al respecto. Pero no escuché la noticia, no la he escuchado a ella haciendo la manifestación. Usted me indica que usted sí la escuchó. En un programa de televisión, jugando pelotadora. O sea, que la escuchó y la vio también. Y yo vi el reportaje en primera hora, en el periódico no es primera hora. Y yo digo, un empleado, a mi mayor recuerdo, cuando no está en el gobierno, un empleado que ha sido convicto por delitos graves, ¿lo sacan de las agencias? Sí. No, te voy a decir más. Yo conozco casos particulares de empleados de municipios, de, por ejemplo, un departamento de obras públicas, que han cometido un delito, no cometido, se les ha erradicado un delito menos grave, no se les probó y los han votado. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra? Y no estoy hablando particularmente de este señor, porque esto es en todas instancias y los compañeros que han estado en gobierno saben que se hacen distintas formas para entrar a estas personas. Pero yo digo que una persona que atenta contra la seguridad y la vida de otros seres humanos no debe estar trabajando para el servicio público. Porque la ley misma establece que el reclutamiento de los servidores públicos, incluso los contratistas para el servicio público, tienen que proveer su expediente criminal, expediente récord penal, digo. La realidad es que yo, esto no tiene que ver contigo a TV ni nada, mi opinión es que lo que definan en estos momentos un grupo de gente en Puerto Rico, defina cómo era el nacional, analicen qué es lo que están definiendo cómo era el nacional. Yo tengo mis serias dudas, serias dudas de que la alcaldesa de San Juan con lo que dice el compañero, que yo leí el reportaje y yo siempre doy el margen de la duda, pero ya que el compañero confirma que ella lo dijo en ese programa de pelota dura, me preocupa muchísimo que un funcionario público haga ese tipo de expresiones que va a contratar una persona que tiene un expediente criminal con delitos que atenda con la seguridad y la vida del ser humano. Una cosa es con guitarra, otra es con violín. Hay que esperar a que eso ocurra. Aclarando, él no fue convicto por atentar contra la vida de nadie en particular, fue una conspiración por lo que él fue convicto, pero es delito grave. Pero Pizarro, son delitos contra la vida. No, 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 pero a él lo que se le probó fue una conspiración, no un delito en particular, y no se puede decir que él atentó contra la vida de nadie, era conspiración para atentar contra la seguridad nacional. Sí, pero la definición de ese tipo de delito, aunque esté dentro de la conspiración, son delitos contra la vida. Eso está definido ahí. Porque tú puedes poner... Bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros no vamos a pasar el juicio aquí sobre la convicción de los derechos que tiene o deja de tener. No, 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 y él tiene una constitución que le cubre y le protege sus derechos y así tiene que ser. Y quisiese aclarar mi... Estamos hablando de Oscar López. Mi punto de vista respecto a esto. Primero, la conmutación que se hizo, yo creo que estaba bien. Yo creo que estaba bien. Yo también. Segundo, yo creo que eso estaba bien. O sea, como que si algún caso pues ameritaba la conmutación de la sentencia, yo creo que era el de Oscar López. 35 años es un exceso para ese tipo de situación en que él salió convicto. Por otro lado, los argumentos que escucho de los que no estaban de acuerdo con eso son argumentos que a lo mejor pudieran ser buenos para un indulto, pero no para una conmutación de sentencia. Muchas veces un caso es apelado, una convicción es apelada, digamos, y el tribunal apelativo baja la sentencia, no está revocando la convicción y eso se da continuamente. la persona quedó convicto y sin embargo por alguna razón la sentencia dice bueno, es tanto y se bajó la sentencia, pero persiste la convicción. Ese es el caso de Oscar López. Lo que se ha hecho es rebajar la sentencia, sí, rebajar la sentencia ¿a cuánto? A 35 años. O sea, que sigue siendo un montón por cualquier parámetro. Y entonces pues ese tipo de argumentos de decir o caracterizar lo que fue el delito para oponerse a la conmutación pues yo no creo que es el test correcto. El test correcto sería dado el delito que no se borra, que está todavía ahí, si 35 años en las circunstancias de él y circunstancias sociales si eso es suficiente que amerite en justicia que se dé por cumplir esa penalización. Son dos test distintos y veo que se confunden. No, yo no tengo ninguna duda respecto a eso y el tiempo y el ejercicio que se hizo nada de eso. Yo lo que estoy traiendo el punto es a nivel de la contratación de un empleado público. No, no, que está muy bien. Estamos de corto. Y yo estoy, los planteamientos míos van dirigidos precisamente a que si no lo hacen con personas que tienen delitos menores, de menor magnitud, vamos a ponerlo así para que la gente lo entienda, incluso gente que incluso nunca le fueron probados los casos y los votan así, ¿cómo es posible que vayamos en contra? Eso es un comportamiento en contra de nuestros propios actos. Pero planteate un escenario diferente. Olvidémonos de una persona que ciertamente tiene convicciones en su ideal y tuvo por convicciones en su ideal rechazó un indulto, una ocasión y eso pues tiene sus ideas claras. Olvidémonos de esa persona notoria. Pongamos a esta persona que se apropió legalmente de algo y cumplió dos años de cárcel por haberse apropiado de algo en una tienda con valor de más de 500 dólares, pregúntale a la alcaldesa si le va a dar trabajo. A ese convicto que salió que lo que se robó fue algo de una tienda que costaba más de 500 pesos, eso es un delito grave. Cuando lleve esos certificantes a entes penales con esa convicción pregúntale qué alcalde le va a dar trabajo. No se lo dan porque la ley es clara. Entonces eso es lo que dice Pizarro es correcto porque no se lo dan pero entonces ¿cómo se atreven públicamente a decir? O sea, yo no estoy trayendo no estoy cuestionando mira como dicen los compañeros yo no tengo problema con lo que pasó con Oscar López que le conmutaran la pena. Fue justo que lo hicieran. Fue justo que ocurriera. A mí es que funcionarios de gobierno que tienen que ser responsables cuando emiten estos mensajes al público a la ciudadanía que tienen que llevar un mensaje de rectitud y de cumplimiento de la ley se traiga este ejercicio de traer y yo estoy seguro que muchas personas yo me atrevo a asegurar que muchas personas que están en la calle que no han sido contratadas bajo el escenario que dice el compañero Carlos Pizarro estoy seguro que se están cuestionando eso mismo. Yo lo que voy a decir es lo siguiente para dar por finalizado el tema yo no he escuchado a la alcaldesa decirlo y una cosa es con violín y otra es con guitarra perdonando que use ese ejemplo ¿verdad? Pero al momento de que si partir del hecho de que ella lo ha dicho como dice el licenciado Carlos Pérez Sierra que la escuchó directamente en vivo y la vio en televisión ella tendrá sus argumentos pero repito la justicia la ley y la constitución es una cosa que nadie puede ir por encima tú podrás tener las mejores intenciones si haces una actuación como esa pues te tienes que someter a lo que digan las leyes y entonces también te somete a lo que dice el licenciado Carlos Pizarro ¿cuántos reclamos pueden venir de personas exigiendo y cuáles reclamos solicitando lo mismo y cuáles reclamos aquel es notorio en su ideal y yo no y por eso a mí no porque yo sigo esto porque yo no soy una persona notoria en la sociedad por eso indultaron el otro día uno que atropelló dos personas en estado embriaguez se fue a la fuga por ser notorio lamentablemente amigo es bien triste que que como palabra final lleguemos a eso porque es notorio igualmente antes de finalizar igualmente personas que en la cárcel necesitan de un indulto o de una conmutación de sentencia que se están muriendo y no se lo han dado yo entiendo que se debe pasar el juicio sobre eso también bueno vamos a otros temas me escribe una dama aquí me escribió bien tempranito a las 6 menos 20 de la mañana dice señora mayor cuando me divorcié mi hijo mayor compró la mitad de los bienes gananciales que correspondían a mi ex esposo la casa está hipotecada y debe mucho ambos la pagamos entiéndase el hijo y ella en la actualidad pero me quedé sin trabajo me fui a la ley de quiebra él la está pagando solo pregunto como puedo hacer para pasarle la titularidad a él me pienso ir fuera de puerto rico con una hermana puedo cederle a él mi parte eso es bien importante que consulte a su abogado de quiebra que este momento para ver si hay un hay un plan porque ya bajo la jurisdicción de la corte de quiebra ya no puede disponer de sus activos sin un permiso específico así que del saque lo más responsable que le puedo decir es que tiene que hacerle la pregunta al abogado de quiebra para estar seguro de que no esté incumpliendo porque eso sería una enajenación de activos bajo y en la corte de quiebra la persona está diciendo cuáles son sus activos y ciertamente es un activo de que puedan cobrar los acreedores dependiendo del capítulo por el cual se esté yendo ella y ciertamente no puede constituir una donación porque la realidad es que todavía hay una deuda existente y el bien no ha pasado a ser título de propiedad de estas personas o sea que ella no puede tomar decisiones que son del banco vamos a decirlo de esta manera y si está la quiebra como dice el compañero hay que pedirle permiso al síndico que esté manejando eso para que someta y si es posible pero yo no veo la posibilidad debe consultar a su abogado el abogado que tiene el caso bien importante ayer yo estaba en una reunión sobre un nuevo segmento que voy a tener los martes en el programa de los martes hablando del crédito de las personas y esto lo vamos a discutir a cabalidad en ese nuevo segmento pero me trajeron este escenario bien curioso para mí este matrimonio se divorcian van al tribunal honorable juez esta casa es tuya esta casa es tuya aquel carro es tuyo el pejo es tuyo el gato es tuyo dividió todo todo y cada cual cogió su maleta y se fue por su lado feliz y tranquilo satisfecho con la división muy equitativa todo perfecto al punto de que quédate tú con el gato que yo me quedo con el perro este todo perfecto tiempo después la dama va a hacer unas gestiones financieras y ella está muy bien económicamente y todo y cuando solicita le dicen usted no cualifica como que yo no cualifico no su crédito está bien malo dice mi crédito malo yo tengo un crédito perfecto yo cumplo con todo yo tengo mis pagos al día aquí hay una confusión y le sacan el documento donde el ex marido ha dejado de pagar las propiedades que él se quedó con ella por la razón que haya sido y el crédito se le ha ido a pique inclusive le van a ejecutar las propiedades y dice pero es que yo no tengo que ver nada con eso porque yo me divorcié y el tribunal dijo que eso era de él y esto era mío y ahí surge el problema que el tribunal y ustedes me corrigen el tribunal puede disponer de la división pero la casa le pertenece al banco tú tienes que ir con esa sentencia al banco y el banco es el que determina si tú cualificas o no cualificas para quedarte con esa propiedad porque se diga en la división y es una propiedad que paga dos mil pesos mensuales y tú lo que tienes para pagar la residencia son quinientos porque el juez te la dio a ti y no quiere decir que tú vas ahora yo voy a pagar quinientos y la casa es mía porque lo dijo el juez no es así y este esto yo hablando con varias personas en el día de ayer me dice Jorge eso es más común de lo que la gente piensa se creen que con la sentencia de divorcio ya se solucionó todo porque lo dijo el juez pero hay unos activos como son las propiedades podría ser un financiamiento de un automóvil las distintas cosas que eso usted tiene que ir al banco y el banco tiene que aprobar esa transacción lo tiene que cualificar a usted que usted tiene la capacidad económica y reúne todos los requisitos que solicite el banco para usted quedarse con esa propiedad y hacer una nueva escritura una nueva hipoteca donde libera a esta persona hasta que eso no ocurra sigue obligado y eso es bien común el problema es que es como decía una vez el compañero Carlos Pérez cuando se hacen los acuerdos los acuerdos los divorcios de consentimiento mutuo siempre se hacen como acuerdos que en tanto tiempo con condiciones ciertas condiciones vamos a ceder la parte y yo te voy a comprar la tuya entonces cuando van a la realidad pasan pueden pasar muchas cosas entre que pierda el trabajo no consiguen financiamiento o no consiguen financiamiento no tienen crédito entonces entonces ¿dónde se queda esa esa situación de la propiedad que uno se comprometió por contrato porque lo que quiero que lo que quiero que la gente y el público entienda es que cuando se hacen esos acuerdos aunque sean en divorcio constituyen un acuerdo entre partes que es el contrato la ley entre las partes la definición de esos contratos es incumplimiento y alguna de las partes en un momento le va a exigir a otro incumplimiento o no entonces lo que crean es un problema entonces yo siempre le digo a la gente cuando tú vas a analizar y me pasó recientemente donde yo le dije a la persona tú busca una precualificación que la persona que el otro lado que es quien iba a comprar la parte que nos garantice que hay una precualificación que con su sueldo que con lo que tiene puede comprar a la parte a la persona que yo representaba y se hizo así y se garantizó y tenía un término para hacerlo pero muchas veces se dice de boca y cuando vienen a la realidad entonces la propiedad termina siendo eje de un pleito de ejecución del banco porque ninguno el otro puede cumplir y la parte que le iba a comprar no lo adquirió y entonces crea una serie de problemas y por eso es que siempre cuando esto lo estoy diciendo al público para que piense las cosas aún es un proceso de divorcio o sea un proceso de cualquier índole donde usted tenga que esté haciendo algún tipo de compromiso donde usted va a hacer la parte lo ideal es que haga una precualificación antes de establecer ese tipo de acuerdos y contratos que se acompañen con el mismo porque así se garantiza que el acuerdo se cumplió porque ahora después del acuerdo si la persona si la persona en ese contrato que hace la promesa con la cualificación no cumple pues ya el incumplimiento es material y se puede exigir el cumplimiento pero no es lo mismo que tú hagas el cumplimiento de boca y cuando vayas a la realidad no lo puedes hacer y eso me trae al tema para mí fascinante bueno tengo que ir a una pausa porque es que esto se escucha todos los días yo no tengo contrato porque no firmé un documento pero tú tienes un contrato verbal conmigo un compromiso pues pruébalo voy a dejar eso en el aire porque es un tema que se escucha todos los días muchas personas son víctimas de esto cuando regresemos vamos a ver si yo te digo yo no tengo ningún contrato firmado contigo pruébamelo cuáles son los procedimientos qué es lo que establece qué es lo que es aceptable para el tribunal obviamente está la credibilidad pero la credibilidad tiene que ir acompañada de par de documentos o cosas como la que trajo el licenciado Carlos Pérez Sierra en la bolsa hay unos esos son plata nutre no no papitas 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 papitas